¿Qué haces? ¿Vas a abrir la puerta con las llaves? ¿Sí? A ver. Busca la llave ahí para abrir la puerta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Encontraste las llaves? Muy bien. ¡Chic, chic! Muy bien. Ah, estás cerrando la puerta. Claro, con las llaves, sí. ¡Tac, tac, tac! Sí, ¿quién toca la puerta? ¡Chico, chico! Sí, la cámara hace chico, chico. ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Oye!